Medellín, todos por la vida. Los invitamos a que nos acompañen esta semana entre el 13 y el 18 a la semana de la convivencia que realizará la administración municipal. Tendremos diferentes actividades, una muy importante hoy es la suscripción del pacto de la legalidad, de la no violencia y la convivencia que realizaremos en la comuna 11 en el sector Laureles, donde allí los residentes y los comerciantes firmaremos este pacto. Es a las 3 de la tarde en la Universidad Pontificia Bolivariana. Mañana se realizará el segundo foro de convivencia en propiedad horizontal, donde representantes de propiedad horizontal y la administración trabajaremos temas puntuales de solución pacífica de conflictos, la convivencia y el respeto por los vecinos. Trabajaremos este tema en el auditorio de la librería panamericana a partir de las 7 y media de la mañana. Y el viernes a las 4 de la tarde en el auditorio del Centro Comercial Los Molinos es una actividad supremamente importante porque es la primera que se realiza en el municipio de Medellín y es el premio al super vecino héroe de la convivencia, donde allí personas naturales y jurídicas de una manera silenciosa y desinteresada han venido trabajando por los demás. Donde prima allí el interés general sobre el particular y donde cada uno desde su punto de vista educativo, residencial, comercial, ha venido trabajando con su sector, con su cuadra y con su vereda y con regimiento, donde lo más importante allí es el trabajo de la convivencia, la autorregulación y la solución pacífica de conflictos. Se han diseñado 6 categorías de las cuales la administración municipal premiará 3 de cada una de las categorías. Así que acompáñenos que celebraremos diferentes actividades también con la Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura en temas puntuales como entrenamiento de la medición, de la mediación escolar y el espacio público, un sector de vida, un espacio para la vida, donde allí la Secretaría de Cultura trabajará el tema de la solidaridad y respeto por los demás y cómo podemos utilizar este espacio público para disfrutarlo en compañía, para respetarlo y hacer de allí un lugar, encuentro y convivencia. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida.